El mejor en la categoría hoy es el encontro con el número uno. Se camina en un nuevo reconocimiento. Esa es una exigencia clara. Siendo los dos puntos de muy buena calidad, les repito, ambos claros, ambos muy finos, pero hay que tener en cuenta ese tipo de malos. El encontro de la cinta azul es el ejemplo del número dos. El orden de juzgamiento queda de la cinta.